Cada uno de marzo se celebra el Día Nacional de la Persona Ciega en El Salvador. Por ello se organizó un foro en el Centro de Rehabilitación Eugenia de Dueñas, en el que se abordó el cumplimiento de los derechos humanos para este sector. Y en el país aún se cuestionan las oportunidades de superación que tiene este sector de la sociedad. El periodista Julio Guevara nos presenta una nota que deja en evidencia que la esperanza es lo último que se pierde siempre y cuando los deseos de ser alguien productivo en la vida existan. Es un nuevo día de producción. Son las 7 de la mañana y este grupo de personas trabaja sin perder ni un solo segundo. Aquí hacemos colchones, colchonetas, cojines en algodón y también elaboramos colchones de espuma. Como lo escucharon, es una colchonería y aunque parece un establecimiento más, aquí quienes marcan la diferencia son los empleados. Se trata de personas ciegas. No pueden ver, pero la discapacidad no les impidió trazarse objetivos de vida. Eso nos dijo Trinidad. Esta mujer de 47 años que todos los días viaja desde Santiago Texacuangos hasta San Salvador para cumplir con sus responsabilidades de trabajo. Me siento satisfecha porque no soy una carga. No puede decir mi familia, no tengo que darle de comer a esta señora porque no puede trabajar. Yo soy la que trato por la situación del trabajo que a veces se pone bien difícil. No puedo cumplir con todo, pero trato de llevar el sustento diario. Cerca de Trinidad está Juan. Por increíble que parezca, es el encargado de enhebrar. El tacto y un pequeño alambre son sus fieles aliados. Aquí necesitan los dedos para tocar, ¿verdad? Sí. Para tocar que vaya el alambrito al centro de la agujerita, los dedos, las burbujas. Entonces, al salir aquí, y busco el hilo. Todos forman parte de una cooperativa de personas ciegas creada porque la mayoría de ellas encontró una oportunidad de empleo por su discapacidad. Se reunieron, buscaron capacitación, compraron una máquina de coser y dijeron, manos a la obra. Ahora son propietarios de esta pequeña empresa que les permite ganarse la vida. Me parece que solo así podemos salir adelante, unidos, porque se unen fuerzas. Porque uno solo, con una discapacidad, no le ponen atención. No es como un grupo luchador de trabajo. Coinciden que por mucho tiempo tocaron puertas, pero no creyeron en ellos. Los hicieron a un lado por su ceguera. Rechazo que no los opacó. Al contrario, los motivó para demostrarle a la sociedad que pueden triunfar y lo están haciendo con su propio negocio. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. En realidad es digno de admirar y apoyar la tarea que hace este grupo de hombres y mujeres que se nota que buscan superarse. Es increíble esta historia. Muchas gracias, Julio, por compartirla con nosotros. Nos llena de mucho orgullo saber que hay salvadoreños que salen adelante a pesar de estas adversidades. Y bueno, hablando de personas ciegas, según los datos del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad en nuestro país, se contabilizan aproximadamente 145,361 con este tipo de discapacidad, 96,747 son hombres y 51,614 son mujeres.